Buenas amigos y amigas de youtube, hoy vamos a hacer un tutorial sobre móvil android, sobre cómo chatear en móvil android, vamos a usar un programa que vamos a instalar en nuestro móvil android y os voy a visualizar mi móvil android a través de una aplicación llamada mirror op, esta aplicación debe estar instalada tanto en el pc como en el móvil android y bueno una vez instalemos esta aplicación vamos a interconectar el móvil con el pc para visualizar el móvil bueno y en una de estas veces me pone que hay que darle permiso de administrador de root ya se lo damos le damos a play ahí se ve en la pantalla del móvil ya estamos estamos en las aplicaciones ahí vemos el ip webcam os dejaré el link del otro vídeo para usar el ip webcam para la cámara del móvil que se pone en una webcam y bueno ahí está el mirror op lo que vamos a usar es el android y aquí abajo está le damos a android y rc bueno lo podemos encontrar en el app store o el play store buscando android y rc lo instalamos y bueno le damos ya al panel principal yo tengo el widget también aquí fuera lo tengo por aquí aquí lo tiene para tener lo vamos a configurar para que veáis un poco como va a ver vamos a ver esto se hace aquí en vez de conectar desconectar bueno en vez de conectar ahora está el desconectado el quakenet una de las mayores redes que hay también aunque está en inglés y rc bueno lo vamos a hacer Vamos a dar a más y a las opciones, aquí podemos ponerle un apodo, un apodo fijo, podemos seleccionar servidores, podemos seleccionar canales, podemos seleccionar IRC, nos pone mostrar DB, mensaje de envía de cada conexión, auto unir, después de autoindicar, salir de mensaje, tenemos opciones generales, servidores, podemos dar a servidores, a los servidores que nos queramos, yo ahí tengo free node, tengo cuatenet, tengo internet, IRC hispano también lo tengo, le podemos poner la IP, le podemos poner autoconexión, por ejemplo, autoconexión la tengo casi todas en falce, para que no tenga audio en este, aún así, cada vez que se abre, no sé por qué se me autoconecta, le podemos poner una IDEN, le podemos cambiar, usar comandos, vamos a, por ejemplo, a conectarnos al servidor de IRC, bueno, esto es para editarlo, pero, vamos a conectarnos, aquí tenemos más opciones, lo que voy a hacer, es el conectar, pero, vamos a cambiar la red principal, tenemos opciones, servidores, vamos a ordenar, vamos a conectar, aquí, aquí, dándole a conectar, vamos a aparecer en las redes, vamos a darle hispano, por ejemplo, ahora está desconectado, es porque cambiaron esta IP, vamos a cambiarla, a ver, no entramos, vamos a dar, vamos a desconectar, vamos a cambiar el servidor ese, opciones, servidores, vamos aquí, editamos, el nombre del servidor, está bien, la dirección, debe de ser la misma, seleccionar todo, copiar, cancelar, dirección, pegar, seleccionar, le damos a conectar, y simplemente conectaremos normal, y a detectar, bueno, como veis, entro con mi link, puedo seleccionar el canal, creo que tengo auto conectada a este canal, listo, acérdete, y bueno, nada, espero que os haya servido el tutorial, un abrazo, y hasta otra.